Les cuento un poco de mí antes de empezar la charla. Soy ingeniera en sistemas, vengo programando hace bastante, vengo del mundo más de Javascript y hace no tanto empecé a cambiar a Go. Actualmente estoy trabajando como backend engineer en una empresa de videojuegos que se llama Wildlife Studios y básicamente todos nuestros servicios están codeados en Go, usamos Python también. Pero bueno, fue acá en Wildlife que me topé con gRPC. Yo venía de un mundo muy restful y me pareció interesante contarles un poco cómo comunicamos servicios o cómo se comunica en general con gRPC. Así que voy a empezar a mostrarles la presentación. Al final voy a mostrar un ejemplo chiquito de código que básicamente es cómo comunicar dos servicios y un server HTTP que va a recibir una recuesta. Así que eso después lo dejamos para el final. Pero bueno, arrancamos con la charla. La charla es comunicando con gRPC y me parece interesante primero empezar con las bases de qué es gRPC. Quizás ya saben o quizás ya conocen qué es gRPC, pero básicamente gRPC es un framework open source RPC. RPC es Remote Procedure Call, que son procedimientos remotos que yo puedo llamar. Y ese llamado y esa interacción con estos procedimientos nos da como una sensación como si este procedimiento fuese local. O sea, yo desde mi cliente llamo a una petición a un RPC y es como si lo estuviese haciendo localmente. Como muy parería, básicamente es un sistema de llamadas de procedimientos remotos. Es de código abierto. Fue inicialmente desarrollado por Google. Y tiene dos pilares fundamentales que son utiliza transporte HTTP2 y algo que se llama protocol offers, que lo usa como lenguaje de descripción de interfaz, que ahora les voy a contar un poco más de qué va. Acá en esta slide dice que es eficiente en términos de CPU, baja latencia y nos sirve para crear sistemas distribuidos. Entonces, cuando hablamos de eficiencia en CPU, estamos un poco hablando de que esto nos va a brindar performance. Entonces, charlemos por qué es performante. Como les decía recién, gRPC tiene sus dos pilares fundamentales. Es que trabaja con HTTP2 y después utiliza binary encodings para estos protocolos buffers, que después les voy a contar un poco. Pero básicamente es, agarra ese mensaje que yo quiero transmitir, hace un, digamos, como si fuese un marshalling, pero no es un marshalling. Básicamente lo convierte en un binary. Ahora les voy a contar. Y eso es lo que después viaja a través de la red. Como es un binary encoding lo que usa, ya nos brinda más performance porque básicamente es un binario. No hay nada que tenga que ser parciado. Siguiente. Usa compresión y streaming. Esto ya es propio de HTTP2, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero básicamente HTTP2, lo bueno que tiene es que es la compresión de los headers, contrario a HTTP1. Ahora vamos a ver las diferencias. Y nos permite hacer, utilizar streams. Que eso está buenísimo. Las limitaciones de HTTP1. ¿Y por qué lo traigo? Porque yo vengo del mundo más web. Y en el momento en el que tuve que hacer un cliente web que se comunique con una API, gRPC. Fueron dos universos que colapsaron porque, digamos, los browsers por default trabajan con HTTP1. Si queremos manejar HTTP2, tenemos que instalar un certificado SSL, digamos, tenemos que configurar un poquito. Pero, por definición, están trabajando en HTTP1. Y HTTP1 trabaja de un modo que no trabaja HTTP2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, necesitamos algo que esté en el medio. Y eso, obviamente, termina siendo un proxy. El proxy lo que hace es, llega una request HTTP1 y la traduce a lo que entiende gRPC, que es HTTP2. Pero, bueno, voy a charlar un poco de las limitaciones en sí de HTTP1. Primero es un protocolo request y response. ¿Sí? Esto significa que yo para una request me quedo esperando una response. No hay un paralelismo ahí. O sea, no me permite establecer una conexión y tener como si fuese un tubo por donde yo mando y recibo información. Lo otro es que HTTP1 necesita múltiples conexiones. Múltiples conexiones son múltiples handshakes. Y eso ya, de entrada, es menos performante. Y con respecto, bueno, los headers sabemos que son de texto, que no están comprimidos. El contenido en sí podría, de una petición, podría estar comprimida, pero sabemos que los headers no. Entonces, cuanto más headers, digamos, ponemos nosotros o agregamos, ya es un overhead importante. Que eso, bueno, si estamos utilizando quizás un cliente que es mobile, bueno, ya tenemos un problema que podría ser performance. HTTP2, la magia hermosa de HTTP2. Una única conexión TCP. Esto está buenísimo. Hago un único handshake y ya tengo como si fuese ese tubo por donde yo puedo enviar y recibir respuestas, peticiones. Las requests pueden ser streams y los response también pueden ser streams porque es bidireccional. O sea, client server direccional. Y utilizo headercompressure. No lo vamos a ver acá porque es una locura, pero básicamente usa un algoritmo que es HPAC y dejé ahí en la slide por si quieren después investigar un poco cómo funciona HPAC. Primer pilar fundamental de gRPC, HTTP2. El segundo, protocol buffers. ¿Qué es un protocol buffer? Yo llegué a gRPC y dije, ¿qué es esto? Que es muy fácil de leer, pero quiero entender cómo funciona. Bueno, un protocol buffer es algo que se llama un IDL o un interfaz de descripción de lenguaje. Esto es, o sea, lo que hace esto es describir una interfaz que es agnóstica al lenguaje de programación que estemos usando después al momento de programar. Y esto es lo que me permite, que está buenísimo, es súper versátil. Yo puedo tener múltiples servicios codeados en distintos lenguajes y puedo utilizar estos protocol buffers. Ese protocol buffer es, digamos, el contrato específico de mi API. Y está buenísimo porque yo entro a ver un archivo de proto y ya entiendo perfectamente, digamos, el formato que va a tener una request o el formato que va a tener una response. Es decir, lo que yo tengo que mandar, perfectamente lo entiendo ahí. El protocol buffer define los mensajes, que son básicamente las estructuras de datos, y los servicios per se. O sea, va a tener un nombre de servicio y los RPC endpoints que le vamos a estar pegando. Y una cosa que está buenísima de gRPC es que viene con algo que se llama protocol tool generator. Que esto a mí me volvió la cabeza porque en función de mis archivos punto proto, que son mis protos, me, digamos, compila ese archivo y me genera código donde define el servicio, la comunicación y los mensajes. O sea, yo no tengo que codear cómo se va a transmitir ese mensaje, digamos, para el desarrollador. Lo único que resta es para cada RPC endpoint codear la implementación, ¿sí? El resto se encarga solo gRPC. Digamos, el envío de mensajes se encarga gRPC. Y con eso me refiero a lo que es, digamos, convertir mi proto a un binario. Todo eso lo maneja solo gRPC y este protocol tool, cuando lo ejecutamos, se encarga de generar todo esto. Esta herramienta, yo les contaba que tenemos la posibilidad de usar distintos lenguajes. A partir de la sintaxis proto 3, el código se puede generar para Python, Java, Javascript, Go, Ruby, Objective-C, Haskell, un montón, Dart, y se siguen sumando. Una pequeña comparación entre cuánto pesa un JSON y cuánto termina pesando un protocol buffer, hay una diferencia importante. El protocol buffer, cuando, de nuevo, ¿no? Se serializa, se convierte en un binario y ya es un peso importante. Y fíjense que es un objeto muy chiquito, donde, digamos, estamos describiendo una persona, edad, nombre y apellido. Ya hay una diferencia importante. Y sí, no sé si se llega a ver ahí, pero básicamente cada campo adentro del proto tiene un orden. Un 1, un 2, un 3, eso lo que indica es la secuencia de serialización. Entonces, cuando ese mensaje se serializa, bueno, esa secuencia es la que después se va a respetar al momento de serializar. Y, por último, como una nota de color, obviamente, cuando yo tengo que parsear un JSON, ya es una tarea un poco más intensiva a nivel de CPU, contrario a trabajar con un proto que ya es un binario. Y, por último, hay tipos de APIs que podemos construir con GRPC. Y, por último, hay una respuesta, hay una respuesta, hay una respuesta, podemos usar server streaming, que es básicamente un cliente manda una request y un server me empieza, me devuelve un stream y empieza a mandarme chunks de información. Un ejemplo de esto sería Netflix. Netflix usa GRPC. Después tenemos client streaming. Clásicamente es lo mismo, ¿no? Un cliente me manda un stream y yo después le mando una CK o lo que sea. Un ejemplo de client streaming puede ser, por ejemplo, cuando subimos un archivo que es muy grande. Bueno, podemos utilizar un client stream. Y lo más interesante para mí es el streaming bidireccional, que obviamente es cliente-servidor streamer. Y un ejemplo que me parece que es interesante para entender esto es cuando, no sé, estamos jugando un juego donde en el game board rendereo mi posición, pero también rendereo las posiciones de otros players. Bueno, cuando yo me muevo, ese update es básicamente una request a mi server y a su vez el server me va a responder con la posición de los otros players dentro del game board. Entonces, ahí vemos un claro, un buen uso de un streaming bidireccional. ¿Cómo defino, entonces, cada, digamos, cómo defino que cada RPC sea o no devuelva o no un streaming o reciba o no un streaming? Es muy simple y es una manera que a mí me encanta porque con la palabra reservada stream ya estamos definiendo que eso va a ser un streaming. Es decir, que puede ser un client stream o un server stream. Y esto solo lo genera el prototool generator. Obviamente depende, si yo quiero hacer un client streaming, bueno, del lado izquierdo sería lo que representa el client, que es lo que yo voy a estar recibiendo. Y el return o del lado derecho es lo que va a retornar al server. Y, de nuevo, ¿no? Con la palabra clave stream, ahí ya estamos definiendo que vamos a enviar o recibir un stream. Sin mucho más, quiero mostrar un ejemplo. Espero no romper todo ahora cuando comparta el Visual Studio Code. Voy a hacer en share screen y compartir otra cosa. Creo que es así, ¿no? Ahí va. Voy a hacer share screen. Y no lo veo. Entire screen. Ahí va. Si comparto todo. Ahí va. Bueno. Bien. Avísenme si se ve. Creo que sí. Bien. La idea es un ejemplo que es muy pavo, muy chico. Pero la idea era mostrar cómo armar un ejemplo donde yo tengo un server que handlea una petición. Y después lo que va a hacer es llamar a dos servicios. Es, obviamente, esto es todo fake, pero voy a handlear una petición a barra buy, que es barra comprar. Lo que voy a hacer, desde ese server, es. Fakear, digamos, restar una unidad al stock. Y ese stock, ese servicio de stock, va a estar llamando a otro servicio que se llama Delivery. También, por cierto. Sí. Hola. A ver, voy de nuevo. Share screen. Entire screen. No sé si se ve ahí. Ahora sí. Bien. Buenísimo. Nada. Un server. Llamo a un servicio. Ese servicio, llamo a otro servicio. Y la vuelta, o sea, yo tengo dos llamados que son gRPC y la vuelta va a ser, voy a retornar un JSON. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo funciona esto. Les voy a mostrar primero los archivos proto y después les voy a mostrar cómo se corre la protoTool Generator. Vemos lo que genera esa protoTool Generator y después les empiezo a mostrar un poquito adentro del código. Protos, tengo dos, porque tengo dos servicios que utilizan gRPC. El primero que voy a definir es stock, que va a ser ese servicio que se va a encargar, digamos, de reducir una unidad al stock. Lo primero que defino es la sintaxis de este proto, ¿no? En este caso es una sintaxis proto3. Proto3 era el que soportaba distintos lenguajes. En este caso yo estoy usando Go. Proto3 es para Go. Defino el package, que es como todo en Go, es un package. Y defino los mensajes. Los mensajes yo en este caso les puse request y response porque me parecía que iba a ser más fácil para el ejemplo. Obviamente esto no es el nombre que tienen que poner, ¿no? Obviamente. Y dentro de cada mensaje ya vemos en concreto cómo es el contrato para interfasear con este servicio, ¿no? Entonces yo sé que para mandar una request a este servicio le tengo que mandar primero un ítem que simula el ítem ID, pero básicamente es un ítem 32 y en la segunda posición va a ser otro ítem 32, ¿sí? Ya se entiende claramente cómo es el contrato con este servicio. Por último, ¿qué me va a responder a mí? Bueno, la response va a ser un string que va a ser un fake delivery date. En los protos definimos dos cosas. Mensajes y el servicio en sí mismo, ¿sí? El servicio en sí mismo, ¿qué tiene adentro? Bueno, tiene los RPC endpoints o esos procedimientos que yo quiero llamar. ¿Cómo lo defino en este caso? Bueno, utilizando RPC, el nombre del método que voy a estar llamando y qué recibe y qué devuelve. Recuerden que si en este caso es un servicio que, digamos, sería como unary porque no recibe un string y no retorna a un string. Simple, corto. Delivery hace prácticamente lo mismo. Tiene una request, recibe un ítem 32, tiene una response, devuelve un string, que es el delivery date. ¿Cómo se llama el servicio? Delivery es, adentro tiene un RPC que es get delivery date, request, response, unary as well, o sea, devuelve lo mismo, ¿no? No es un string. ¿Cómo se arma toda esta magia que ahora vemos? Bien. Hablamos del prototool generator. El prototool generator básicamente es ejecutar este comando que le digo, le estoy diciendo cuál es el archivo proto que va a tomar. Y después que tiene que devolver el RPC. Y esto, digamos, agarra ese proto, lo compila y me devuelve todo lo que yo necesito, que es el cliente, que es básicamente cómo voy a interfasear con este servicio. Fíjense que acá tengo, me genera todo esto, toda esta magia automático. Me devuelve un stock client. Fíjense, adentro de ese stock client, que sería básicamente el servicio, tengo el método update stock, que es el que yo quiero llamar. Y, ¿qué más? Bien. Y hace un invoke adentro al método en sí mismo. ¿Tengo algo más para mostrarles desde acá? No. Genera un montón de cosas. No quiero entrar demasiado en detalle porque me parece que lleva mucho tiempo. Pero, digamos, en este archivo, que es lo que me genera a mí la prototool, tengo todo. O sea, se encarga directamente de generarme a mí cómo hago la comunicación y define todos los mensajes y define el servicio. Lo que me resta a mí solamente para este servicio en sí es la implementación de ese método. Entonces, les voy a mostrar un poquito el código de este servicio de stock. Perdón, se me hizo una laguna. Bien. Lo primero que hago es definir el método, el método que tiene este servicio. Update stock va a estar trabajando sobre una estructura que es stock. Devuelve que un stock response. Si yo voy a ver quién es este stock, bueno, es esto que me generó la prototool, ¿sí? Entonces, yo ya puedo acceder a los métodos y a los mensajes que voy a estar recibiendo a través de la request, ¿sí? Yo tenía, dentro de mi request, tenía dos cosas. Tenía un ítem y una cantidad. Si se fijan, adentro de este request que yo estoy recibiendo es del tipo stock request. Ese stock request va a tener dos métodos muy importantes. Uno que va a ser getItem, que es para obtener el ítem. No lo estoy usando en este caso. Y el segundo es getQuantity. ¿Esto qué hace? Agarra mi request y lo que va a hacer es, digamos, me sale el unmargealing, pero no es unmargealing. Pero, básicamente, es de esta request que tiene un binario, bueno, agarrar la cantidad y, como si fuese, traducirlo a ese int32, que es lo que yo estoy mandando. Debajo de esto, lo único que hago es, nada, printar porque quería ver funcionando. Y esto es muy interesante. Este es el delivery client. ¿Ustedes se acuerdan que, o sea, el orden de la cadena de llamados era primero mi server? Ese server handleaba esa petición, llamaba al servicio de stock y el servicio de stock llamaba al delivery. ¿Cómo, entonces, se orquesta esto? Es decir, ¿cómo puedo yo llamar desde mi servicio de stock a mi servicio de delivery? Bueno, yo les mostré adentro del código que generaba la tool que generaba un client. Bien, ese es el client que yo voy a utilizar para llamar a los servicios. Entonces, tengo, lo único que hago es agarro ese delivery client, básicamente. ¿Por qué? Porque me estoy trayendo de mis protos ese servicio, ¿sí? Me traigo la definición de ese servicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ese delivery llamo a un new delivery client y le paso la conexión, ahora lo vemos en detalle cómo es este pasaje de conexiones, pero le paso la dirección de mi delivery service. Y eso es lo que me permite a mí poder llamar a mi método, que es get delivery date. Y después, lo único que hace ese servicio es retornarme a mí este fake delivery date. Vamos a ver dónde orquestamos todo esto. ¿Qué me interesa? Vamos por acá primero. Tengo mi archivito main. En este archivo main, muy sencillo lo que estoy haciendo. Primero, lo que hago es, yo levanto con Docker Compose mis servicios y Docker Compose, nada, tiene definido el nombre del servicio, atachado ese nombre de servicio, o sea, el puerto por el cual yo, digamos, voy a interactuar con ese servicio. Lo que hago es, defino para cada service, le paso la conexión gRPC con la cual va a interactuar. Entonces, lo que hago es definir una nueva conexión gRPC. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo un, digamos, un intermediario que es este dialer, que lo que hace es, yo le paso el adres y le paso si tiene que tener, digamos, determinadas opciones. Yo, en este caso, lo que le estoy pasando es, estoy usando un tracer, que después lo vamos a ver muy hacia el final, que es para ver cómo se va encadenando toda la llamada. Dentro de estas opciones, le podría pasar todo lo que yo necesito, ¿no? TLS, GZ, credenciales, no sé, JSON web tokens, todo lo que yo necesito para mi conexión gRPC iría ahí dentro de esas opciones. Dialer, lo único que me devuelve es una conexión, retorno esa conexión. Bien, vamos al server rápidamente. Esto lo que hace es, vámonos más abajo, acá. Lo que hago yo acá dentro es, tengo ese stock client, recuerden, server llama al servicio de stock. Tengo ese stock client, le digo actualizar stock. ¿Y qué le estoy pasando? Bueno, le voy a estar pasando un stock request, ¿sí? Que era ese mensaje que recibe el servicio de stock en su update stock, en el método de update stock. ¿Qué le estoy pasando? El ID y la cantidad, que es lo que yo le estoy mandando después cuando hago la petición. Y ya está. Esto me parece increíble porque todo lo que es el manejo de la conexión entre server y todos los servicios, ya está resuelto. O sea, no tengo que andar descifrando nada desde mi perspectiva como desarrolladora. Yo defino mis protos, en función de mis protos, corro la prototool, lo que genera todo el código y ya está. Tengo todo armado. O sea, no tengo que estar pensando en, bueno, cómo, no sé, cómo se serializa esto para, no, no hay nada. O sea, me lo resuelve solo, me resuelven los client's tabs, me resuelven los server's tabs. Entonces, toda esa comunicación, toda esa capa de comunicación está resuelta. Les voy a mostrar rápidamente el ejemplo. A ver si, acá estamos. Voy a hacer un post a un localhost 500, que es ahí donde lo tengo corriendo. Le voy a mandar un ID y una cantidad. Y fíjense, ahí cuando lo corro, me devuelve un fake delivery date, que en este momento lo tengo jacodeado. Pero, si yo les muestro acá, tengo una serie de logs ahí adentro, que básicamente yo estoy viendo cómo se maneja. Entonces, entro al file handler, de ahí llamo a update stock, que recibe una cantidad. De ahí llamo al delivery y ese delivery es el que a mí me va a ir devolviendo a través de toda la cadena ese fake delivery date. Lo último que les quería mostrar es, yo estoy usando un tracer en este momento, que era lo que a mí me interesaba, digamos, como una parte visual, poder ver cómo se va encadenando todo. En este caso estoy usando un tracer que se llama Jaeger, que está, digamos, la definición es poder tracer en sistemas distribuidos. Y lo interesante es que yo cuando lo levanto, ese tracer fue el que yo fui pasando a través de todos mis servicios. Si yo voy a localhost y el puerto de mi tracer, esto me permite, por ejemplo, ver todos los tracers, todos los llamados que fui haciendo de una manera súper visible. Entonces, si algo de mi cadena falló, ya lo puedo ver. Y eso era tan sencillo como pasarle a la conexión de gRPC esas opciones que yo decía. Entonces, le paso un tracer y ya dentro de todas mis conexiones tengo la posibilidad de ir trackeando e ir viendo qué fue pasando. Si tengo un error, lo puedo ir a ver. Y eso es todo. Espero que les sirva. Yo este código lo voy a estar subiendo. No lo subí porque estuve terminando algunas cositas hasta medio último momento hoy. Pero va a estar subido. Si tienen alguna consulta o lo que sea, me pueden escribir. Y nada, espero que salgan un poco del ambiente de REST y se puedan ir moviendo hacia gRPC, que es un mundo que es muy interesante. ¡Gracias!